La pregunta del día de hoy es la siguiente ¿Qué tipo de puente haces en Bedwars? Ya sea un puente normal con Shift, Fastbridge, Godbridge, Monwalk, etc. Coméntalo aquí abajo Recuerda que daré corazones absolutamente a todo el que esté comentando También suscríbete ya que más del 50% de la gente que mira los videos no está suscrita Gracias Uno de los primeros videos que traje a este canal fue utilizando por primera vez el TNT Jump Una técnica que suelo utilizar bastante dedicándole dos videos íntegros Uno enseñando y otro experimentando Hoy haremos lo mismo pero con la Fireball Jump En este video lo usaré por primera vez en el servidor de Universo Craft Ya que con la nueva actualización se puede hacer de la mejor manera posible Si, he llegado un poquito tarde, pero lo importante es que ya lo estamos utilizando Sin más que decir, los dejaré con las partidas de Bedwars utilizando Fireball Jump por primera vez El pequeño problema de intentar esta técnica aquí en Universo Craft Es que para empezar, la Fireball de Hypixel, High Craft y Universo Craft son diferentes En este caso, tengo que esperar a que el generador me dé 40 de hierro porque es lo que cuesta la bola de fuego El problema está en que, por ejemplo, estoy al lado del rojo y aquí está el verde Tenemos el rango YouTuber y ya saben que el Focus acá en Universo es muy muy potente Tengo que esperar a tener 40 de hierro para poder tener y canjear la bola de fuego Pero si quieren traemos un video específico utilizando nada más Fireball Jump Va a ser imposible, pero de que se puede, claro que se puede, ok Vamos a agarrar manzanita dorada Estoy utilizando ahorita el Angel Stacks Pack Que seguramente subiré primero la review del Texture Pack y luego este video Para llegar tenemos que hacer lo siguiente Aunque desafortunadamente ya rompieron la cama de este tipo, creo que ya no está Lo que hay que hacer simplemente es correr, esperar y ahí lo tenemos Depende de cómo la quieras usar, en este caso yo la utilicé para impulsarme hacia arriba Que la puedes utilizar para avanzar un poquito para que te impulse hacia adelante Que lo vamos a tratar de utilizar para llegar acá A ver, para complementarlo un poco voy a hacer Fireball Jump y un poquito de TNT Jump para llegar Sin utilizar la mayor cantidad de bloques posibles Así que nada, aquí nada más utilizar esto En este caso nada más vienes y te impulsas hacia atrás Y en este caso para llegar a este tipo, que ya está viniendo uno acá Voy a utilizar una TNT Jump porque va a venir el tipo acá A menos de que se hace notí Y me acaba de impulsar hacia atrás, ¿sí? Tenemos que aventar la Fireball de espaldas para que nos pueda impulsar hacia adelante Hace ratito utilicé la Fireball para que me impulse hacia arriba En este caso pues es simplemente corriendo y tomando un poquito de impulso y ya nos va a mandar Quiero tener la mayor cantidad de hierro para no poder desperdiciarlo Y si me llegan a matar, respawnear y tener al menos dos Fireballs Porque realmente es la primera vez que utilizo esta técnica para llegar a varios lugares Al menos la Fireball aquí en el universo sí te llega a impulsar hacia adelante Lo cual está bastante potente Y vamos a utilizar aquí un poquito de TNT Jump ¿Vale? Porque nos va a faltar mucho tiempo ¿Vale? Ya llegamos acá Ponemos una TNT acá de nuevo Me tomo una Gapel, perfecto Acá le rompí esto Vale, le rompí acá Le pongo un par de bloques acá para que no me mate ¿Vale? Vale, es inmortal, es inmortal, es inmortal Vale, uno más Y me lo llevo Listo Ok Era inmortal ese tipo, eh Me espantó por un momento No me compré la cubeta de agua, eh Lo primordial que quería la cubeta de agua no me la compré, eh A ver gente, nada más hacemos esto Y ya me impulsa por acá Y nada más hago Water Drop Y ya No me salió de la mejor manera posible Porque me impulsó muy arriba No se acuerdan que cuando apenas iniciaba este canal Traje un video en el cual utilizaba por primera vez TNT Jump Y ahorita ya lo podemos utilizar más a menudo Ya lo podemos utilizar sin siquiera caernos O fracasar en el intento Tenerme paciencia Que en un futuro tal vez podamos mejorarla Como yo lo hice con el TNT Jump Es invisible, Gara Es invisible, Gara Es invisible, Gara, amigo Es invisible, Gara Es invisible, Gara Invisible, Gara Invisible, Gara Debe tener Debe tener esta Te bajeras que lo tire A ver voy a subir un poco Lamentablemente no tengo Fireball ni nada Me rompió la cama Rápido En estos momentos me compro Espada, armadura Poción de salto Invisibilidad y salto Otra, 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 otra Listo, 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 listo Lo encontré Lo encontré primero Lo encontré primero Me está buscando Vale Le estoy pegando con la espada Que no es buena A ver Vamos Vamos Y ganamos la partida Muchachos Se creyó listo Pero no le salió al compadre Y me dice hacker Me dijo hacker Ya me decidí Al menos como primera partida introductoria Creo que utilizamos la Fireball bien La vamos a ir utilizando Al menos en lo que resta de la partida Pero para protegerme Y por mi moral Voy a nada más utilizar los bloques Para ir a la isla del tipo Porque si no va a ser complicado De hecho ya tiene intenciones de ir por mi Así que nada más Me aplico un poquito de Fast Bridge Y vamos por el directamente Porque Si no Va a estar complicado Chicos Va a estar complicado Esperar a que me haga focus y todo De igual manera algún día Lo podemos tomar como un reto A ver amiguito Creo que nada más está esperando Que venga Sembo Le rompa la cama Y lo tire Y le haga un timing perfecto Posiblemente si estás viendo este video ahorita Esté en directo por mi canal De la plataforma morada Así que bueno Ya sabes Siempre puedes ver Si hay un video nuevo de Sabo Puedes verificar si estoy en directo Porque suele pasar que es en directo Y no te des cuenta No amigo Que pasa padre Que pasa brother Uy Me quitó bastantes corazones Aquí voy a utilizar la Fireball Para romperla acá Vale Uy mira Mira nada más Time Time Timing perfecto muchachos Timing perfecto No sé Se me quedó la costumbre de decir Time out Ya sabes que puedo utilizar la Fireball Para cualquier cosa Para romper Para impulsarte Para lo que tú quieras En este caso estamos utilizándolo Para todo Para romper estructuras Para impulsarnos Para todo Pero si es complicado Viendo las circunstancias Estoy seguro de que No están rusheando Y están simplemente Cubriendo su cama Así que lo más preferente Para mí Al menos Es irme para el centro Porque creo que en el centro Podemos agarrar cosas interesantes Como Esmeralda Entonces vamos a ir para el centro Nada más que me da un poquito de miedo Tener tantas cosas Y de repente Agarrar y morirme Es como que No sé O sea Sería muy tonto de mi parte Entonces Por eso Si me da un poquito de miedo Tener tantas cosas Y de repente Placa Ya no tengo nada Tuve que llegar a responder por acá Porque hay un tipo invisible Ah no No es invisible No es invisible Me la quieres aplicar Estando invisible Y tomándote Se toma enfrente de mí La poción No amigo No no Si que estás mal Y ahora que estoy grabando este video No sé si a punto Que estoy grabando este video Ya somos Más de 5 mil suscriptores Espero yo que sí La verdad es que estoy Muy contento Porque el canal Está creciendo bastante Y eso está Muy bien Se me olvidó la cubeta de agua Mira que soy tonto amigo Soy tonto cara amigo Bueno a ver Voy a hacer lo que siempre sé hacer muchachos Que es Lo de la TNT Vale Llego Y tengo las tijeras Y no las uso Buena Sembo Buena Buena Sembo Buena Buena Sembo Eres el mejor Sembo Eres el mejor Sembo Nada más que este tipo No le salva el pvp Como yo papá Ahí está Lo tenemos Buena Sembo Que te retrabaste Y no lo usaste bien Dime que es noob Dime que es noob Es noob Es noob Bien Me tocó un noob en Universo Craft Vení Vení para acá Vení para acá amigo Me tocó un noob en Universo Craft Ok Perfecto Porque luego me tocan puros tryhard Esto ya es suerte mía Porque a mí aquí puro tryhard me toca Ok Ahora sí chicos Yo creo No me voy a confiar Porque siento que de repente O se aloca mi camarada Y de repente perdemos la partida Por cuestiones de la vida Pero no me voy a confiar para nada chicos ¿Vale? No me voy a confiar para nada Yo no me voy a tapar Porque si no Si la vamos a regar Mucho Mi estimado Sembo Así que voy a A ver Voy a llegar a la isla Tipo así Bueno Hice la peor fireball jump De la historia Eh paciencia muchachos Apenas hemos aprendido Y Le va a hacer Un bombardeo extremo A este tipo ¿Vale? Así que le voy a tapar Un poquito por acá Para que no llegue a subir Así que Hora de la bombardeada Uno Dos Tres Cuatro Listo Llegamos Rompemos Rompemos Le ponemos Y GG muchachos Hemos ganado la partida Con este Método Muy interesante Muy bonito Así que nada Salió bien la partida Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este videito Como repito Apenas estoy aprendiendo A utilizar este método De la fireball jump Lo medio utilizamos Para impulsarnos Para todo Pero apenas estamos En procedimiento Nos veremos En otra ocasión Gente Muchísimas gracias A todos Por haber visto Este bonito video De verdad Se los agradezco Mucho Adiós